En un mano a mano de empresa contra empresa, lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo por la triple L. Miguel Pérez. Señoras y señores, estrella de los Estados Unidos y del mundo entero, orgullosamente puertorriqueño, aquí está Miguel Pérez. La bomba. En la esquina técnica, representando a triple A y a México, aparece este joven que viene por todas las canicas, el hijo del perro Aguayo. Señoras y señores, ahora vamos a ver un encuentro de empresa contra empresa, México contra Puerto Rico. La bomba puertorriqueña, Miguel Pérez, de un gran cartel en todo el mundo. En Estados Unidos principalmente, donde actualmente labora en la WWF. Y ahora la triple L lo contrata para traerlo a México. Él sigue trabajando allá en la WWF, sin embargo aquí en México viene contratado por la triple L. Ya nos está mostrando porque es la gran estrella que todos comentan. El hijo del perro tiene un enorme paquete enfrente de él. Creo que es uno de los rivales más importantes que va a tener que combatir en este año 2000. Sí, por supuesto que sí, Jesús. Vámonos a las acciones. Una batalla que promete muchas emociones. Este oso puertorriqueño, este luchador que se la sabe de todas, todas. Este Miguel Pérez, que ha bajado muchísimo de peso, que está en forma y se le presenta la gran oportunidad al hijo del perro. Hay que seguir muy de cerca estas acciones. Mucha velocidad habrá. También ese apoyo del público mexicano para el hijo del perro. Aquí está apretando Miguel Pérez. Miguel Pérez le dice, levántate. Esa es la furia de un hombre que conoce los cuadriláteros, que se sabe mover en ellos, sabe pisarlos, sabe siempre ir a pie firme. Vean nada más. Vean nada más cómo azota al hijo del perro, que también está muy delgado. Pero ha crecido luchísticamente. Qué oportunidad. Dicen que las oportunidades las pintan calvas. Este es el tirantes. Si no interviene, todo va a ser bueno, Jesús. Bueno, pues aquí está. Justamente parece que le das el cue. Interviene más allá de la discusión ilegal o no ilegal. Distrae al hijo del perro aguayo. Y el problema, insisto, permítame decirlo. Uno de los rivales más difíciles que le va a tocar enfrentar al hijo del perro aguayo en este año 2000. Se llama Miguel Pérez. Y no creo que sea ni la primera ni la última vez que pasen cosas como esta. Pero es aquí donde tiene que sacar las agallas. Donde tiene que sacar la experiencia. Lo que ha aprendido en estos años en AAA, el hijo del perro aguayo, que creo que sabe bastante. Y que es todo un hombre. ¡Oh! ¡No puede ser! El tirantes hace algo que a algunos no les gusta. Está bien. Así vive la lucha libre. Y ahora vemos el hijo del perro en problemas. Lo bajan. ¿Qué manera? ¿Qué categoría tiene Miguel Pérez? Es que Miguel Pérez es un figurón normal. Muchos podrían decir que somos arribistas, que nos vamos con los de fuera. No para nada. Lo que pasa es que el que no conoce a Miguel Pérez no conoce el Salón México. Ni ha bailado el chachachano Mervai. Es un luchadorazo. Es nada más. Después de que el tirante hace lo suyo, su felonía, su trampa, su irregularidad, se congratula de contar. Hay veces que está con la triple L y hay veces que está con la triple A. ¿Con quién estará? ¿Con menor o con la vía o con la vieja del otro día? Hay un lugar donde puedes descubrir tus raíces. Aprender inglés. Sentir sed. Este domingo a las 11.10 Centro por Galavisión. Leonardo DiCaprio regresa a la pantalla grande como protagonista de una exótica aventura. En Detrás de las Cámaras. Este miércoles a las 7.30, 6.30 Centro por Galavisión. Que se quite los mitos que tienen de los acondicionadores. El acondicionador Pantene no te lo aplasta. Mira cuánto volumen tengo. Me queda brilloso, suave. Siento que me ha mejorado muchísimo el cabello. Se nota, ¿no? Mira cómo le atraigo el pelo, aunque lo tenga corto. ¿A poco no te gusta mi pelo? Es maravilloso. Pantene es para todo el mundo. El que vive aquí, aquí. Si no usas este acondicionador, mejor escóndete. Mira todo lo que un cabello sano puede hacer por ti. 10, 10, 3, 4, 5. No te resisto. Me marcho. Ay, Memo, las llevo y mis telenovelas me hacen llorar. Y 10, 10, 3, 4, 5 me hace llamar y ahorrar. Memorízate. 10, 10, 3, 4, 5. Marca y ahorra con 10, 10, 3, 4, 5. Un número inolvidable. En este mes del amor, enamógate de nuestras bajísimas tarifas reducidas a Latinoamérica. Aprovecha y llama con estas tarifas durante el mes de febrero. Y comparte tu cariño con toda tu gente. Con 10, 10, 3, 4, 5. Si pudieras crear el alimento perfecto, ¿cómo sería? Sería un balance de nutrientes de la naturaleza, con las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Tendría carbohidratos, proteína, calcio, fibra. Provería nutrición y energía. Sería bajo en grasas. Ayudaría a mantenerte en forma y sería delicioso. Todo lo tiene SlimFest. Perfecto para el desayuno, almuerzo, en todo momento. SlimFest, nutrición balanceada para una vida saludable. Este año, Galavisión te invita a ser testigo del torneo Copa Oro 2000. La selección mexicana viene a los Estados Unidos, dispuesta a mantenerse de líder por tercera vez consecutiva. Colombia, Perú, Corea del Sur, Costa Rica y Estados Unidos, pretenden romper el liderazgo. Un acontecimiento inolvidable. Comenzando el 12 de febrero, por Galavisión, su alternativa en deportes. Bueno, empresa contra empresa, hay que señalarlo. México contra Puerto Rico. Y el hijo del perro no he visto que pueda de alguna manera recuperarse. No lo he visto en ningún instante, pues ni tranquilo, ni ha tenido tiempo de concentrarse. Bueno, habría que aclarar que Miguel Pérez viene por WWF. Sí, es correcto. World Wrestling Federation. Uno, dos, solo dos, alcanza a romper el conteo. Y el tirante se enoja, dice, estuvimos a punto de ganar la Copa Mundial. Al menos eso creo que representa para él el hecho que Miguel Pérez se presente aquí por primera vez en Ensenada y gane, ¿no? ¿Qué forma, qué forma de abrir las contrataciones, de abrir la chequera de triple A, de triple L, para que venga gente a trabajar en triple A? Finalmente, el hijo del perro, el hijo del perro, con esas ganas. Está rojo, pero rojo de coraje. Y esos golpes de antebrazo que tiene tan hecho, aquí aparece un castigo muy de su padre, que ha heredado la lanza. Pide pal, no hay pal. Hay tirantes, no, que no pueda descalificar, no. Aquí hay espalda plana, lo quita, lo quita, lo quita, Arturo. Arturo, y lo está descalificando, caray, caray, lo está descalificando. No puede ser esto, no puede ser esto. Se dejó guiar malamente el tirantes por lo que pasó con la gente. Sí, es correcto. Tienes toda la razón y mira lo que está ocurriendo. Aquí viene el señor representante de la triple L, el que maneja muchos luchadores. Representante, quise decir, de la WWF. Sí, es correcto. El señor Quiñones. Es correcto. WWF latino. Y viene con sus muchachitos, los Headhunters, a sonarle al hijo del perro. Qué barbaridad. Si ya se terminó la lucha en dos al hilo. Bueno, qué necesidad. Como dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad. Esto ya raya en la incoherencia. Ah, pero ahí viene Antonio Peña. Viene Antonio Peña, Jesús. Es el presidente de Triple A justamente. Viene con Héctor Garza, con Heavy Metal. También viene con sus muchachos. Cada uno trae a sus chicos consentidos. Detrás viene Cibernético Octagón. Y bueno, pues aquí, aquí no entiendo las cosas. Está don Arturo. Don Arturo, ¿qué pasa? Tranquilo, ¿qué? Esto es Alianza, tranquilo. Señor Quiñones, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, señor Quiñones? Que nosotros venimos a quedarnos con aquí, con la Triple A. La Triple L se va a quedar con la Triple A. Dios se te olvide. Acuérdense que aquí está el mandadaro Boricua. Miguel, Miguel, ¿qué le pasa a la Triple A? Lo que le va a pasar es, todavía nadie ha visto nada. La Triple A, Peña, Antonio Peña, cuídense cualquiera de ustedes. Señor Quiñones. ¡Ve preocupándote! ¡Ve preocupándote! ¡Peña! ¡Es solamente al principio! Siempre te metes en lo que no te importa. Estás acabado, Peña. Te lo advertí. Tus días están contados. No sirven. Esto era una alianza. ¿Por qué este escándalo, señor Peña? Era una alianza. Se están aprovechando. Quieren la imagen de nosotros. Quieren la imagen de México. Nos van a respetar. A nosotros nos van a respetar. Pero no hicieron nada. Octagón, ¿qué les pasa? No, definitivamente vienen a aprender aquí. Tú sabes que la mejor lucha la tenemos nosotros en Triple A. Sí, no sé qué es la Triple L. Vamos a enseñarles. La serie de amenazas, Andrés Jesús. ¿Dónde rayos vamos a acabar? Bueno, pues yo creo que se han pasado de la raya la gente de la Triple L. El señor Quiñones no es nadie para que venga a dar órdenes dentro de la empresa de Triple A. Los ánimos se han caldeado. La batalla se terminó en dos caídas al hilo. Aquí está la repetición. Jesús. Ahorita vamos contigo, mi querido Arturo. No fue Paul. No, no hay Paul. No, es una lanza. Estamos allá contigo, Arturo. ¿Qué pasó? Bueno, habría que preguntarles a estos hombres, ¿qué es lo que le pasa a la Triple L, Jevi? Yo creo que ellos están en suelo mexicano y tienen que aprender a respetar al público mexicano. Si nosotros estuviéramos en su país, nos comportaríamos a la altura, pero ellos no están haciendo lo propio. Entonces, que le pasen con nosotros, que le pasen con Octagón, que le pasen conmigo, que le pasen con el hijo del perro. A ver si es cierto. Pero si estamos en México, ¿qué pasa con el Tirantes? Mira, mira Rivera. Nosotros no lo negamos. Son muy buenos luchadores, pero se están enfrentando a los mexicanos. Se están enfrentando al hijo del perro, a Guayo, a lo mejor. A Octagón, a Heavy Metal, cuando quieran. Pero no nos jueguen en sucio, porque nosotros también sabemos jugar así. Bueno, Octagón, una sola sentencia. En tres palabras, ¿qué le diría a la Triple L? Vamos a acabar con la Triple L, porque la mejor lucha libre la tenemos en Triple A. Señoras y señores, ya pelado el guajolote, hay que guisar. Señoras y señores, volvemos con más de esto que está candente. Triple A contra Triple L en Televisa Deportes.